Bienvenido a nuestro cuarto y último bloque. ¿Lo digo bien, señor productor? Sí. ¿Cuarto y último? ¿En qué momento está pasando la mañana? No sé, pero pasó volando. Pasó que tuvimos muchos invitados, mucha información. 8 y 41 de la mañana y todavía falta la banda musical. Por favor, no se vayan. No se vayan porque se cierra con música, como todos los días. Con música y con agenda futbolística, porque tenemos mucho fútbol este fin de semana. Y fútbol local, señoras y señores, por supuesto. ¿Y quién mejor que él? Que sé quién. Ah, y ayer escuché el programa y estoy con usted al mil por mil, ¿eh? Porque usted sabe que yo la platea femenina a full, a full, a full. No entiendo nada de fútbol, pero la defiendo a ella siempre. Pero está aprendiendo. Estoy aprendiendo. ¿Quién dice por ahí, vengo un día a la columna de deportes? Porque el señor Ezequiel, le dije, manchón, lo escucho, como Pina, pelea con la gente. Con todos peleando. No importa, pero yo la defiendo a usted, ¿sabe? Sí, 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 me pelea siempre. Bien, muy bien. Gracias por apoyar. Bueno, damos la bienvenida. Puedo hablar de él así, de esta forma. ¿Cómo andan amigas, amigos? Qué camisita, ¿eh? Esta semana le encajé un perfect, viene los tres días. Le encajé un perfect, viene los tres días perfect, que es cuando venís todos los días. Bueno, yo vine los tres días. Claro, asistencia perfecta. Sí. No presentó certificado, nada. Claro, no me quejé. Está bien. Durmió bien hoy, hoy viene un poquito más tarde, ¿está bien o no? Hoy viene re bien, espectacular. Hoy viene re bien porque hoy los ojos ya se le ven. Sí. El otro día era en chinelo. No, sí, sí. Pero bueno, todavía no... El lookete que tiene, mire, está buena la camisa. Sí, levanto con esto, ¿no? Sabía que venía del lado de Pini. ¿No viene la rubia hoy? No. No, los jueves. Yo le cuento que acá no voy a mostrar los mensajes al aire, no los voy a mostrar. Pero toda la platea masculina, a excepción del señor... Revolucionada. A excepción del señor Pini Abarca, a excepción de él. Un señor. Me pedían venir los jueves. Todos los demás me pidieron. Sacate el láser rojo que tenés en la frente. Miren la luz ahí, mi rubia. No digas nada. Así no. Claro, porque los días que me toca venir a mí hay José María de los Santos, la tengo a Lola. Pobre Lola, ¿por qué es así? Sí, sí, divina. Los días que yo no vengo, Bikini Open. 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 Desfile de la cola Riff. Come sobre el cuerpo de una chica. Pintan a una chica en vivo. O sea, pasa todo, digamos. Body pain. Ahí está. Que venga los jueves. Porque el señor Guido Policena también se anda quejando así como usted, ¿eh? Sí. Sí, lo escuché. Lo leí más que escuchar. Lo leí. Qué bueno. Amigos, como es viernes, vamos a lo que nos compete. Agenda deportiva. Atención. Tanto para Boca, River, como también para los nuestros, como Sarmiento y Forever. Así que vamos a hablar cronológicamente. Le metí como ocho placas, así que vamos. Le metí. Vamos, productor, a ver cómo arrancamos. Bueno, por lo menos no dijo el encajé, Bikini. No, yo lo dijo hoy, creo. Sí, ya lo dijo de entrada. Claro, llega a venir la rubia y hablo más educado, más correcto. Ah, otra persona, otra persona. Sí, así que por favor, productor, vamos con las placas cronológicamente porque el fin de semana no arranca mañana. Arranca hoy mismo y vamos con la placa número uno con estos partidos. A ver ahí. Bueno, hoy juega Racing, por ejemplo. ¿Contra quién? Hoy juega Racing. Ahí está, placa uno. Ahí tenemos. La fecha arrancó ayer con el empate entre gimnasia y barraca central uno a uno. Continúa hoy a las 19 horas con Tigre Aldocibi. Seguime, Pini, por favor. ¿Qué partido sigue? Tigre Aldocibi, me dijiste, Estudiantes versus Colón. ¿No ve, Pini, usted? Y Unión, sí. Me parece que no. Unión versus Número a las 21.30. Estudiantes, Colón a las 19 horas. Bien. Y a las 21.30 Racing contra Rosario Central en el cilindro de La Hablanera. Racing que viene bien contra Rosario Central de Carlitos Tevez que viene bastante mal. Racing ese que tiene como delantero a Copetti. Al chaqueño, al sanpeñense. Enzo Copetti que viene jugando bien. Rosario Central viene mal. Así que es una linda oportunidad para que Racing siga estando esta noche. Ya es terminando Racing. Así que no me jodan a la noche. ¿A partir de qué hora no se nos molesta? 21.30. Yo no me mando una actividad de 21.30. Es más, si mi equipo pierde un viernes, me pone en arruina todo el fin de semana. Así que sí. Tiene poca paciencia. Ah, poca paciencia usted. Cuando mi equipo pierde el viernes, todo el fin de semana. Mire usted. Vamos al sábado, amigos. Placa número 2. Me gusta, estoy diciendo despacito. Bien. Con la placa número 2 vamos ya. Ahí está. Ahí está. Central Córdoba-Santiago del Estero contra Sarmiento. Partido clave por el descenso, amigos. La gente Santiago del Estero con Sarmiento de Junín. Platense contra Defensa y Justicia a las 13. A las 15.30 el clásico. Un nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán. Se juega en el nuevo gasómetro. Qué lindo. A las 18 horas, Banfield versus Godoy Cruz de Mendoza. Partido feo, la verdad. Partido feo. Le vamos a mentir a la gente. Y a las 20.30 Arsenal de Sarandí versus Independiente. Claro. Que viene de caer. Sí, Independiente. Qué mal. Pero para no me hagan, porque me van a rajar de verdad. Sigue con Independiente. Si no le ganan, bueno, ya basta. Vamos con él. Seguimos con la otra placa que es el sábado, porque acá sí voy a estar a mil. Bueno, después vamos. Seguimos con el domingo porque estamos con la liga. Talleres de Córdoba a las 15.30 contra Lanús. Patronato contra Tico Tucumán. Boca Juniors. Contra quién? Contra el lindo partido. Sí, 18 horas. ¿Y con qué cerramos el fútbol grande? Argentinos versus River Plate. Partidazo porque son dos planteles que juegan muy bien. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con Sarmiento y Forever, amigos. A ver. ¿No? Seguimos la placa. Esto es... Sábado. Sábado, Sarmiento, con cobertura especial de Norte Grande Federal para la Radio Cadena Federal. Vamos a ir en vivo para el informativo del fin de semana, porque a las 21 horas Sarmiento en el Estadio Centenario recibe a Central Norte de Salta. Los demás partidos que podemos ver son los partidos de la otra zona, así que la verdad no nos interesa. No nos interesa. No es que no lo queremos decir porque no hay ningún equipo de la zona ni de provincia de Misiones, Formosa, de ninguno. Así que los otros ni los vamos a decir, pero 21 horas en el Estadio Centenario, Sarmiento contra Central Norte de Salta, cobertura exclusiva de Diario 22, Norte Grande Federal y Cadena Federal. Así que, Eduardo, prepárate que nos vamos al Centenario y después del partido te jugás la hamburguesa. Ahí está, Eduardo. La hamburguesita o los choris de la Torre Eiffel. Y conmigo te vas el domingo, ¿eh? ¿Cómo el domingo, no, Eduardo? Se pelean con Edu. El domingo con los... El Edu le gusta. Ay, qué bueno, dice con los dos. Te gusta vagar, Eduardo, a vos, ¿eh? Le gusta el fútbol, parece. No, me encantan los pintes de fútbol. Sí, le encanta. ¿Le gusta el fútbol, a Edu? Ay, sí, mira, me encanta cómo se le enfasi que le pone. Lleva, ¿cómo es el billete de mil que tiene? El Jaguar ET, ¿no? ¿Llega horario? Dicen, me preguntan. Sí, llega horario. Es muy profesional. Ah, siempre. Vamos, Edu. Se ve que le gusta vagar a Eduardo, así que bueno. Ah. Un gran compañero. La verdad que están todos, en todos los detalles cada vez que tenemos transmisiones. Tenemos un excelente equipo de profesionales. Y producción quedó una última placa, perdón. Sí, cómo no, diga, diga. La placa abajo de todos, abajo de todos. Ahí está, el titulador está con... A ver, amigos, guarda con lo que estoy por decirme. A ver, a ver, perdón. Puede ser, puede ser el último partido de la temporada de Forever en condición de local. Bien. Así que va a estar una cancha recleta, ¿eh? ¿Qué significa puede ser? Puede ser porque en caso de empatar o perder, ya terminaría la temporada de Forever. Una excelente temporada, pero se terminó la temporada. Es el último partido de las 38 fechas. O sea, ¿no juega más de acá a fin de año? Exacto, puede ser. Porque en caso de ganar, pasaría a otra siguiente fase. Y ahí sí, continúa jugando. Sí, pero me parece que por clasificación jugaría de visitante. Ah. Así que, amigos, a ver, me están por... Ahí están, me pelaron la camiseta de Forever. ¿Te quieren fajar allá de la pecera? Amigos, puede ser el último partido de local de Forever. Y la verdad, es para ir a copar, para disfrutar y para, sobre todo, para aplaudir la excelente temporada que el negro hizo este año en la Primera Nacional. Qué grande, qué grande. San Martín de San Juan contra Club Atlético Chaco Forever a las 18 horas. Y el partido despedida de Gómez, Gómezito. Y va a ser una gran jornada. No el presidente, sino el 5. Así que, amigos... Un jugador emblemático de Forever. Bueno, esta es la agenda semanal. Ya fuimos lo que fue Boca, River, Raz, Independiente y, sobre todo, los nuestros. Y, obviamente... ¿Qué tenemos? ¿Qué momento de qué tenemos? Bueno, momentos épicos. Me encanta. Dura dos minutos. Le aviso a la producción. Ahí está. Y esto, antes que nos bardiemos y nos reímos, esto lo habrán visto seguramente. Muchas veces a las personas les cuesta comunicarse, les cuesta explicar algo, contar algo. Y la verdad que este cristiano particular explicó detalladamente. Pero tan detalladamente que explicó un accidente de esta manera. Vamos a verlo, por favor. La mierda, ya. Vamos al volumen. Hacían carrera, aparentemente. Carrera. Roberto, ¿qué fue lo que viste? Volumen. Y los cuatro venían así. Venían acá en la curva. Esta curva es muy pronunciada. Y el cuarto que entra, sí o sí, va... Se va a caer. Sí. Le hizo una así. Ustedes pueden ver acá, antes de la columna. 10 metros. Se cayeron. Se cayeron. Y los tres se fueron. Hacían carrera, aparentemente. Carrera. Se escuchan. De allá. O sea, vos estás acá. Si vos sos, o sea, de ahí no escucha que... O voy a ir allá. Y... Vento, vento, vento. Vento, vento. Vento. Pasa el 3. En la 4ª, Baaa! Yo he escuchado un... He escuchado a uno. Leí. ¿No? ¿No está ahí? Vinimos, leímos al tipo 1. Que estaba, justamente, que estaba muerto. Que para descaso, ¿verdad? Todavía está muerto. El otro estaba así... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¿Eso es lo que dimos nosotros? Roberto, ¿qué fue lo que viste? No, 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 no Es actor, ¿no? Para la historia, para la historia Le sale bien O sea, ¿hubo qué? ¿Qué hubo? Un accidente grave, ¿no? Entre cuatro personas, uno falleció Un muerto Moribundo, agonizando ¿Se acuerdan de ese momento épico? No, no, no Sí, sí, yo me acuerdo Sí, de ese y el de la arbolada El de voló con la arbolada Es bastante parecido Así que bueno, traigo novelas Traigo momentos épicos Traigo momentos de histeriqueos Momentos de amor Hoy traje la explicación de un accidente A cargo de este amigo paraguayo Hincha fanático de Cerro Porteño Exactamente, por lo que vemos Bueno, excelente Agradecemos su presencia Bien, muchísimas gracias No veo las facturitas Y no sé si usted tenía que traer No sé si usted nunca va a traer nada Ah, llegaron las facturas Sí, pero no de usted justamente No de la mano de usted La factura de la luz y del agua Llegó así Sí Esa sí se hace cargo usted Esa se puede hacer cargo usted ¿Te gusta esa? De las otras no vaya ahí a la pecera No No lo dejen entrar en la pecera, por favor Pongan ahí una Charlie, usted que es el director Comen bien en la pecera por lo que veo Están a la cancha A ver a Sarmiento Porque juegan los dos equipos de locales Sarmiento el sábado Y el domingo forever Hermoso fin de semana Así que bueno Estaremos ahí con cobertura exclusiva nuestra Exactamente Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? La última, ahora sí es la última 8 y 53 de la mañana Vamos a tener un quinto bloque entonces hoy